Bienvenido a un nuevo vídeo de GsWords, aquí Von Richthofen, muy buenas. Continuamos con nuestras guías dedicadas a la pesca en New World y en esta ocasión con una misión llamada Raciones para los Guardianes del Alma. Nos la va a entregar uno de los maestros pescadores de la Gran Grieta en un pequeño lago, el Lago de Cristal, una vez cumplida la misión anterior. Si tienes alguna duda acerca de cómo resolverla, echa un vistazo a las anteriores guías del canal. Como veis aquí, el señor Berhard Klaus nos pide que busquemos peces grandes para las raciones que quiere preparar para los Guardianes del Alma. Es decir, una buena excusa para aprender a pescar, pues muy buenas capturas, capturas de más de 30 libras de peso. Que por cierto, aparte de darnos un buen sombrero de pescador como recompensa, esta misión también nos va a proporcionar una gran cantidad de experiencia, como estáis viendo, 140 monedas de oro y nada mal esa recompensa que vas a poder ver exactamente al final de este vídeo cuáles fueron las perks que yo obtuve con ese sombrero de pescador. Si tienes alguna duda sobre las mecánicas básicas de pesca, echa un vistazo a nuestra guía y también a las otras misiones de este arco de misiones de pescador que la verdad es que a mí particularmente me están encantando. Evidentemente para buscar grandes capturas te voy a recomendar que te acerques a la costa, a la costa de la isla, en agua marina, agua salada, porque allí es donde vas a poder conseguir, bueno, capturas grandes, para lo cual te recomiendo evidentemente que utilices los cebos que tengas ya en tu inventario, que se indican específicamente que sirven para capturar peces más grandes, esto es muy importante, y sobre todo busca, como estás viendo aquí, zonas de agua profunda. No intentes siquiera buscar peces grandes en aguas muy poco profundas, aguas superficiales, porque no lo vas a conseguir. Así que ya te digo, lo más importante es que dediques tu tiempo a buscar una buena zona de pesca. Ahora, un poquito más adelante en el vídeo, te voy a enseñar exactamente dónde encontré yo rápidamente mis capturas muy, muy grandes, de más de 30 libros de peso, como por ejemplo este enorme salmón. Necesitas 5 y desde luego el ratito de pesca estoy seguro lo vas a disfrutar mucho, pero desde luego asegúrate de llevar buenos cebos para agua salada y de los que te permiten conseguir capturas grandes, ¿vale? No las mejores, sino las más grandes. No es una misión particularmente difícil de resolver, aunque sí en función del nivel que tú tengas, es, para mí, por lo menos lo ha sido a nivel 48-49 el entregarlo, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, consigo mi quinta captura bien grande, este, no sé si era un bacalao, bastante grandote. Y fíjate, este es el punto que he elegido al lado de este muelle del presagio, en la zona, como estás viendo aquí, bueno, pues más al este de la isla, al lado de la bahía también, del Ojo Rojo. En esta zona, precisamente, vas a encontrar, como es una especie así como de acantilados, estás viendo aquí de rocas, vas a encontrar agua profunda y, desde luego, este tipo de zonas, o esta misma en concreto, son realmente excelentes. ¿Cuál es el problema? Como te decía, que vas a tener que ir a la Arboleda del Edén a entregar las 5 capturas de más de 30 libras de peso. Y ten cuidado porque es un área con, ya lo has visto, para niveles de 51 a 60 y, además, precisamente, esa zona que rodea ese lago, que es donde tienes que entregar la misión, está llena de enemigos de nivel realmente brutal. Al menos, para mí, son de estos de calavera. Así que, mucho cuidado con eso. Nivel calavera, ya sabes, es mucho cuidadito. Fíjate, por ejemplo, ese jabalí que tienes ahí al lado. Así que, en función de tu nivel, vas a tener que tener mucho cuidado para aproximarte a Rory Davis. Aquí ves la gorra del pescador, precisamente, que nos promete como recompensa esta misión. La completamos y obtenemos un gorro realmente sensacional. La gorra de pescador elegante, puntuación de equipo 435, con más 17 de destreza. Y nada menos que la ventaja coloso pescador 3. Proporciona un gran aumento de la probabilidad de pescar peces más grandes. Precisamente, y aguas propicias 2. Proporciona un aumento mediano de la probabilidad de pescar mejores peces en general. Así que, nada mal este sombrero, esta gorra de pescador elegante. Si tú has recibido otra diferente, por favor, dímelo, déjalo en los comentarios del vídeo para que otras personas lo puedan saber y dinos qué te tocó a ti. Voy a dejar aquí esta guía. Como siempre, agradecerte el tiempo que has pasado con nosotros hoy. Si quieres conocer más cosas sobre New World, estar atento a todas las noticias o ver otras guías que vayamos subiendo en el futuro, pues suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.